Y luego de las denuncias de corrupción hechas por la exministra de salud Carolina Corcho, donde se habrían perdido al menos 13 billones de pesos de la salud de todos los colombianos y que terminaron con la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud, desde las centrales obreras y la Asociación Nacional de Juntas de Acción Comunal, convocaron a una gran movilización nacional para este 9 de abril. ¿Dónde está la plata? Ante las últimas denuncias de corrupción en el sistema de salud de todos los colombianos, manejado por las EPS y hechas por la ministra de salud Carolina Corcho, las centrales obreras están convocando a una gran movilización nacional para defender la reforma a la salud. Todas estas denuncias comprueban evidentemente la necesidad y la conveniencia de la reforma a la salud. De lo que coloquialmente, no ha dicho este modelo, coloquialmente lo ha llamado el pueblo, el paseo de la muerte tiene que acabarse. En ese sentido, acompañamos todas las denuncias en el día de hoy que se han presentado y queremos decirles que frente a la pretensión de los sectores que quieren un hundir hoy la reforma, estamos convocando a una gran movilización nacional. También desde la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal hacen la invitación para salir a marchar por las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Pérez. Hay que salir a un nuevo, porque este es un motivo muy fuerte. Y a toda la clase política, por favor, mire a ver si se coloca de lado de los grandes intereses nacionales. Por eso hay que salir a la calle. El único instrumento que tenemos desde la sociedad civil, a quienes nos segregan la cartiza ni asesina, por hacer pedagogía ciudadana, por ingresar derechos y salir a las calles el próximo 9 de abril. Las marchas en favor de las reformas sociales del gobierno se adelantarán el próximo 9 de abril, día de las víctimas en las principales ciudades de Colombia. El próximo 9 de abril, día de las víctimas, víctimas también de la necia, más de dos millones de colombianos pudieron haber salvado su vida si evidentemente este modelo hubiera atendido en las condiciones y en la prontitud y eficacia que se requieren. Y por eso podemos decir también que es el día en día de la víctima de la ley 100, además de la víctima del conflicto armado con la cual nosotros estamos organizados. En ese sentido, desde el Comando Nacionalitario ratificamos nuestro compromiso con la modificación que lleva el proyecto de reforma estructuralista para el Cabo de Unión Nacional y hoy hay que rechazar a la prevención. Y un día, el próximo 9 de abril, a las calles.